Oración de la mañana, de hoy sábado, 25 de marzo del 2023. Padre mío, aquí estoy otra vez con el corazón en la mano para ofrecértelo. Te ofrezco todo lo que soy en este nuevo amanecer. Porque quiero que seas el número uno en mi vida, que seas quien gobierne cada una de mis acciones, de mis sentimientos, de mis decisiones. Te imploro para que me bendigas con la presencia de tu Santo Espíritu Consolador, pues es la fuente de eterna sabiduría. Que se digne en infundir el rayo de su claridad en las tinieblas de mi pensamiento. Y que remueva la doble oscuridad con la que nací, la del pecado y la ignorancia. Te pido por todos aquellos que no pueden saciar las necesidades básicas. Para que haya personas dispuestas a ayudar y así puedan cumplir con las obras de misericordia que aprendemos de tu Hijo Amadísimo. Señor mío, dame diligencia y determinación para poder llevar a cabo las enseñanzas de tus sagradas escrituras. Para que por medio de esto podamos construir un mundo mejor. Toma mi corazón en tus manos y llénalo de todos los sentimientos de paz y serenidad que necesito para salir adelante. Pues te necesito conmigo para poder vivir. Sin ti, Dios mío, yo me perdería. Sin ti yo no soy nada. Tómame y moldéame con tus manos amorosas para poder ser digno de tu presencia y que purifique mi corazón. Toma mi vida, Dios mío, pues quiero ser solo para ti. Quiero que me transformes y me ayudes a ser cada día mejor persona. Quiero que a través de mí, obres bondades para la humanidad. Me encomiendo a ti en esta mañana para que todo mi día sea una ofrenda agradable a ti. Quiero glorificarte con mis acciones, bendecirte con mis palabras y ensalzarte con mis pensamientos. Quiero que solo tu voluntad sea la brújula que guíe mis pasos. Pues sé que si sigo el camino que tú nos enseñas, tendré recompensas seguras en la vida eterna. Gracias, Padre, porque me das un nuevo día para seguir luchando, amando y viviendo feliz. Porque hoy es un regalo de amor. Sé que tú eres Dios todopoderoso, que haces maravillas para no sentirme desdichado y solo. Padre bueno, quiero confiar siempre en ti y recordar que, en medio de mis luchas, me has sacado de las aguas del mal. Que nada de lo que estoy viviendo tuvieras sentido si no es por ti. Tu gracia y tu poder siempre están conmigo, por eso no temo al peligro, porque tú no apartas de mi corazón tu misericordia. Gracias, porque viviré este día bajo tu presencia y llevaré a cabo con amor lo que me pidas. Señor mío, que siempre esté dispuesto al cumplimiento de tus mandamientos, para que mi día sea una alabanza a tu santo nombre. Amén. Ofreceré un Padre nuestro por todas aquellas personas que se encuentran en condiciones materiales más desafortunadas, para que las bendiciones de Dios lleguen a su vida pronto. Señor, escucha mi oración. Tú, que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú, que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. Salmo 142 Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta, también activar la campana de notificaciones, para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.